...de noviembre presentando un programa de diversas actividades, espectáculos y espacios de expresión cultural y artesanal. Por supuesto, también estaremos disfrutando de nuestra gastronomía y la ganadería de nuestro estado. Estaremos presentando las bondades con las que cuenta cada municipio y estará participando con nuestro estado invitado, Cretaro. Tendremos espectáculos infantiles y más de 40 vacaciones mecánicas, la mejor carrera en el teatro del pueblo y un ambiente completamente familiar. Feria Tamaulipas 2017, la fiesta la hacemos todos. Muy buenas noches, amigos y amigas del diario Ciudad de Víctor Euron. Nos encontramos en la inauguración de la Feria 2017. Ha sido inaugurada por el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Espero disfruten de este espectáculo nocturno en la Feria Tamaulipas. Estas bonitas imágenes del diario Dron. Estas bonitas imágenes del diario Dron. Salud del diario Dron. El perro, el perro, ¿ya vistas? Muy buenas noches, Araceli. Buenas noches, Ilny Antonio. Para López de Tabita. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias Jesús Pérez Muy buenas noches, gracias por seguirnos Gracias por compartir nuestras transmisiones Del diario Drone Alejandro Requena, muy buenas noches Bueno, espero que disfruten De esta transmisión Del diario Drone con las mejores imágenes Desde el mejor ángulo De la Feria Tamaulipas 2017 La cual ya fue inaugurada Por el Gobernador del Estado Para Dalis García, Dalila Muy buenas noches, saludos Para Cesario Guzmán, buenas noches Para Sergio Mendoza Que nos saluda desde Cedral, San Luis Potosí Para Gladys Marisol también, muy buenas noches Para Miranda Alejandro, muy buenas noches Gracias, que nos saluda desde Chapa Desde Chapala, Jalisco Para Anita Tristán también, muy buenas noches Para Andrés Porras Hernández Para Francisco Licón Para Martín de León, saludos Un aplauso para ellos, por favor Gracias Invitados Delegados federales Miembros de la Unión Ganadera Que también nos acompaña Para el Gobernador del Estado Y nos saluda desde Ustedes saben que esta es una Fene ya es una tradición en nuestro Estado Una Feria familiar Donde Tendremos desde diferentes Actividades Estos días De Feria Para Martín de León También Enrique Silva Muy buenas noches Para Liliana Rojo Saludos desde Matamoros Tamaulipas Para Mariana Maldonado Para Laura Zúñiga Buenas noches Espero disfruten de estas imágenes Para Sonia Vázquez Que nos saluda desde Nuevo Laredo Para Loulie Cárdenas Buenas noches Para Guadalupe Lozano Campillo Para Asiul Buenas noches Para Dana Suárez Buenas noches Para Patricia Para Yanet Paredes Que nos saluda desde Reynosa Para Jorge Rafael Hernández Que nos saluda desde Cruías Saludos Saludos para David Portales Villela desde Reynosa Para Selena Trejo René Colchado Que nos salude desde Monterrey Nuevo León Gracias por acompañarnos Para Luz Guaye También Para Ramírez Para Ramírez John Para Patricia Martínez Eguía También Para Novia de Pablo Para Macario Guerrero Que nos saluda desde Monterrey Nuevo León Para Ricardo Pérez El Pollo Que nos saluda desde Monterrey Nuevo León Para Lizeth Castro 2017 2017 Ha sido inaugurada por el Gobernador del Estado Francisco Javier García Cabeza de Barca Muchas gracias Y bueno Vamos y caballeros Un saludo también Para el doctor Arturo García Que también está pendiente De nuestras transmisiones Para Bianca Alejandra También Para Leticia González Que nos saluda desde El Mante Para Rafita Longoria Para Saúl Castillo Que nos saluda desde Texas Para Arián Para Bianca Alejandra Saludos Para Sonia Vásquez Para Rogelio Martínez Luis Beto Ortiz Madero También gracias Para Mar Pelicano Que nos saluda desde La Heroica Por favor Así que Número 64 De esta manera Para Lisbeth Lisbeth Que nos saluda desde Veracruz Número 64 Para Kelia Moreno Para Mariana López Y bueno Que les pareces bonitas imágenes Del diario Drone Para Jorge Chávez Que nos saluda desde Reynosa Para Moisés Misael Díaz Desde El Mante Tamaulipas Saludos para los bomberos Del Mante Tamaulipas Para Fabiola Ortega También queremos agradecer mucho Su presencia En esta noche Hoy están con nosotros Aquí en el céntico Concurso Nacional Tamaulipas María Cerda Y Juan Ortiz Saludos Para Rafita Para Gorgoria Que nos saluda Desde Yera Para Víctor Molita Para Alejandro Segovia Para Jerry Macías Nosotros desde Soto La Marina Para Jesús Arturo García Romero Van a cobrar 30 pesos La entrada general Los niños menores de 5 años Centran libre Gratis Para Circe CR Saludos Para Chattis Para Jesús David Hernández Guerrero Para Keila Moreno También Para America El Mager Para Pau Pau Hermosa Para Judith Vázquez Que nos saluda Desde Valles San Luis Potosí Para Julio Ramírez Para Julio que nos está viendo La transmisión Para Ilia Antonio Que les parece este bonito Guapango Hay concursos de baile Aquí en la Feria 2017 Para Maggie Espíndola que nos saluda Desde El Mante Para Brenda Salazar Maraviri González Maraviri González Maraviri González La feria se abrirá a las 5 de la tarde Habrá 400 fichas Para expedir La licencia de manejo Para Ariadna Que nos saluda desde La Presita A Zael Guevara Para Luchito Tapia Desde Laredo Para Pastora Para Isabel Juárez Para José Guadalupe González Herrera Que nos saluda desde Nicolás Bravo Gracias Para Almante Para Carilú Para Edgarín Para Gerardo Hernández Para la salud Para Soto La Marina Para América El Maguer Que más nos saluda A su Beba Melanie Cristel Muchas gracias Para Pastora Verín hasta Ciudad Aquí a Ciudad Victoria Para Lidita Zúñiga Los saluda desde Reynosa Para Hugo Para Tony Cortés De Linares Para Zael Guevara Muchas gracias Les mencionamos a las paredes Que tomen posición Para Luchito Tapia También para Gladys Alí Martínez Hasta Jicotencat Para Richie Perales Gracias Para Eduardo Pineda Saluda desde Dubai Para Lili Rivera Para Ivete Rivera Desde Querétaro Gracias Para Luis Felipe Guerrones Los saluda desde La Reserva El Cielo Gómez Farías Para Tania Lanís También Para Arellano Guadalupe Que nos saluda desde La Pesca Tamaulipas Para Paul Gámez También Para Irvin Basoria Para Alejandra Torres Para Ana Luisa Castillo Para Hugo Garate Que nos saluda desde Illinois Para Asael Guevara Que nos saluda desde Washington Que todos aprecien Su nombre de participación Para Rancho Uner Que nos saluda desde Morelos Para Rator Rodríguez Que nos saluda desde el Valle de Texas Para Rator Rodríguez Jessica Saldívar De Texas también Para Isaquito Perfectamente Con saluda desde Acapulco Saludos Para David Sánchez Con saluda desde Washington También Para Rafael Moreno Nuevamente Para Issa De Guadalupe Nuevo León Muchas gracias Contador Mauricio Ramírez Gracias Por sus comentarios Saludos Para su esposa Alma Luz Y a su hija Lady De parte del diario Muchas gracias Contador Mauricio Para Perla Salvador también Saludos Saludos Del diario De Ciudad Victoria Para Luis Alberto Alejos Ponce también Saludos Desde San Fernando Para Gabriel Gabriel Ponce Hasta Matamoros Tamaulipas Música Música Saludos para José Cobos, para Lorena, Yasmín, hasta Adelphi, para Adriana Longoria, para sus hijos, que están viendo la transmisión, para Herrera Evelyn. Bueno, muchas gracias amigos del diario Ciudad Victoria, estén atentos de la transmisión, a ver, ¿quién quiere ver la transmisión del señor de las cobijas? Un momento más, trasladaremos al señor de las cobijas, para transmitírselos en vivo. Un momento más, trasladaremos al señor de las cobijas, para transmitírselos en vivo. Un momento más, trasladaremos al señor de las cobijas, para transmitírselos en vivo.